Quiero que termine el contrato de Selim Ataman. Para el final del día, no debe tener ninguna conexión con la empresa. Señor Mehmed, no me malentienda. No cuestiono su decisión, pero ¿podría saber la razón? ¿Qué debería decirle si pregunta? Dígale que el departamento ha sido cerrado. Claro, está bien, como usted diga, señor. Si no hay algo más, ¿me puedo retirar? Sí, señor Sabas, es todo por ahora. Muy bien, señor. Gracias. Mehmed, ¿qué hiciste? Es muy trabajador y talentoso. Sí que es muy talentoso. Tanto que sedujo a la esposa de su mejor amigo en un solo segundo. ¿Qué? ¿A quién sedujo? Selim le pidió matrimonio a Bajar. Mamá, ¿estás bien? Por supuesto, mi amor. No tengo razones para estar mal. ¿Sabes qué me gustaría? Que nos vayamos a tomar un rico café. Tengo que irme, mamá. Tengo que llegar antes de que Dafne regrese a casa. Tienes razón. Tienes muchas responsabilidades. Casi tantas como las mías. Mereces ser feliz, mamá. No lo olvides. Por nada del mundo, ¿sí? Ya me siento mejor, Pinar. Gracias a Dios, tengo a mi familia. Tengo a mis hijos. Y también a mis nietos. Solo estoy un poco preocupada por Mehmet, pero eso es todo, cariño. De verdad estoy bien, no te preocupes.